Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Refuerzo de Toluca da sus primeras palabras como jugador escarlata. Brian García se ha fijado objetivos muy elevados en su llegada a los Diablos Rojos del Toluca, que considera una oportunidad única en su carrera, al sumarse a uno de los equipos más grandes de la Liga MX, que adicionalmente afrontará el siguiente torneo con hambre de revancha luego de que el torneo pasado disputó la final. Muy contento de llegar a Toluca. Es una oportunidad muy importante. Es uno de los equipos más grandes y hay que aprovecharlo, declaró. Hijo de Alberto Guamerú García, quien como jugador de fútbol destacó en equipos como Guadalajara, Querétaro, León, entre otros, Brian García quiere dejar huella en la ciudad de Toluca. En cualquier equipo donde esté voy a dar lo mejor de mí y querer sobresalir siempre, en todo momento y aquí en Toluca, que es uno de los equipos más grandes, con mayor razón, te das más a ver y sobresalir. Sobre el arranque de pretemporada en Querétaro, que ha sido intenso, refirió que es especial al ser la ciudad en que se crió, pero además dijo, me gusta mucho que es siempre en cancha, con balón y que vas agarrando lo que quiere el profe y con balón es afinar tu juego. También es intenso y eso te motiva a darle con todo. Desde ahora, Brian ha encontrado buen entendimiento y comunicación con jugadores como Valver Huerta, Areta Ortega y Jorge Rodríguez, con quienes se acompañará en sector defensivo y con Raúl Dedos López, con quien peleará por el puesto. Poco a poco los vas conociendo más y te van dando consejos. Viendo más o menos a lo que juegan, vas agarrando juego y o conociéndolos más. Sobre sus metas con Toluca, García Carpizo dijo, quiero quedar campeón. Obviamente, sé que llegaron a la final así que el torneo que viene es revancha para todos y una gran oportunidad para mí. Yo no he estado en liguilla en torneos así, por lo que es una oportunidad muy grande. Sé que todos tienen hambre y yo también quiero quedar campeón con Toluca. Por otro lado, tras participar con México, Alexis Vega podría emigrar a Europa. A pesar de quedarse en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, no todo es malo después de todo para algunos jugadores de la selección mexicana, pues distintos pretendientes del fútbol europeo alzan la mano para hacerse de sus servicios. Luis Chávez, después de su participación en la Copa del Mundo, suena para llegar al Bayern 04 Leverkusen de la Bundesliga. Por su parte, Alexis Vega también podría cumplir el sueño de emigrar al viejo continente tras darse a conocer que dos equipos de la Premier League se interesan por él. De acuerdo con el City inglés y Irán, top directivos del Chelsea FC y Wulbarhampton, club donde milita Raúl Jiménez, se pusieron en contacto con su representante para tratar de contar con el canterano del Toluca AFC en la segunda parte de la temporada 2022-23. Cabe recordar que los Blues ya habían estado en busca de un jugador mexicano previo al Mundial de Qatar 2022. Edson Álvarez pudo salir del Ajax de Ámsterdam para jugar en Inglaterra, pero su transferencia fallida negó toda posibilidad. Esta vez están con la mirada puesta en Alexis Vega, futbolista que disputó su primer Mundial de fútbol y aseguró que uno de sus sueños es jugar en Europa. Su rol como extremo le permitió ser uno de los más destacados del tricolor en Qatar 2022. Alexis Vega renovó contrato con Chivas hasta 2024 ante la presencia del público en el Estadio Akram, en el acuerdo que facilitaría su salida al viejo continente si acaso llega a una oferta formal después de la Copa del Mundo. Habrá que esperar si alguno de los dos presenta algo similar.